Música Les quería enseñar cómo unirse a Google Classroom. Cuando ustedes llegan al sitio web de Centralized Slip, todo va a estar en inglés. Les quería enseñar cómo primero entrar en inglés. Lo que van a hacer es van a ir a Virtual Learning Login Access aquí. Y después van a entrar su información. Ahora les voy a enseñar cómo hacer esto en español. Tienen que ir a Acceso de Inicio de Sesión de Aprendizaje Virtual. Van a poner su información ahí. Después van a poner su contraseña. Cuando ustedes entran aquí, ustedes van a ver todas las aplicaciones. Google Classroom va a estar aquí. Así es que ustedes pueden accesar el Google Classroom y entrar automáticamente de aquí. Mi salón. Después la señora de Arte, Biblioteca, la señora de Gimnasio. Salen de allá. Aquí está el lugar de lectura donde están todos los cuentos. Y cuando ustedes entran aquí, ustedes van a ir a Discover. Y allí van a ver todos los cuentos. Ustedes pueden, si quieren, en español, vayan a Español. Estamos en el número 3 ahora. Y allí están todos los cuentos. Pueden ver todos los cuentos aquí. Y aquí están los cuentos. Así es que esta es otra manera de entrar y a ver los cuentos. Que esto es Interreading. Think Central es el lugar de Matemáticas. Cuando ustedes entran acá, ustedes pueden ir a Spanish Go Math Student Edition, que está aquí. Y allí van a tener acceso al libro. Aquí está capítulo 1. Capítulo 2. Estamos en capítulo 2. Y después pueden buscar las lecciones aquí. Ya estamos en lección 8. Y aquí le leen todo. Estas son dos maneras de mostrar 148. Después aquí también pueden entrar en el Google Meet. Así es que para los estudiantes, estos van a ser los más importantes. El Google Classroom, la lectura, las matemáticas, que es Think Central, y el Google Meet. Solo les quería mostrar otra manera de entrar a Google Classroom. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.